¿Qué es la araña doble? No creo para nada que todos estos comentarios sean por el tuit que puse, vamos, no tiene nada que ver. ¡Olé! Si la araña doble es tan inútil, decidme con qué otro vehículo podéis hacer estas mismas partes dobles pero sustituyendo la araña. ¿Por qué? No lo entiendo. Esta parte de wave y araña quizás se puede hacer con la rueda. Pero, por ejemplo, esta parte de UFO, si no es una araña, no se puede hacer. O sea, solo se puede hacer con la araña. Esta parte, más de lo mismo. Si cambiamos la araña por una rueda o cualquier otro vehículo, es imposible de hacer. Luego, para los que dicen que es solo araña doble, esta parte, esa cosa que hace la araña al principio solo se puede hacer con la araña. No lo puede pasar en ningún otro vehículo. Y en esta misma parte se puede ver que esto es solo de la araña. Estos obstáculos solo pueden pasar la araña. Ningún otro vehículo. Así que parate de decirme que la araña doble no sirve de nada. Y esto igual. Este diseño solo se puede hacer con la araña. Con cualquier otro vehículo esto es putamente imposible. Así que a ver quién tiene cojones a decir que la araña doble es inútil. Aunque lo pida yo por Twitter. ¡Gracias!